¡Ey qué pasa chavales! Estamos en un nuevo vídeo de la Wii, sí, ya os he dicho que iba a subir, y bueno, estamos creando un Wii, bueno, que iba a subir el juego de, sí, el juego de WWE, pero está más rayado que, madre mía, entonces, vamos, he dicho, voy a crear un Wii, no, y bueno, voy a bajar. La voz, la canción, me está aquí molestando un poco, y bueno, vamos a crear un tío feo, ¿vale? Un tío feo, entonces, va a ser, con la cara súper redonda, va a ser, no, niga, no, tío, va a ser así, con piel de chino, ¿vale? Ahí estamos, ahí estamos, pero estamos o no, estamos, estamos, bueno, el caso que, bueno, he decidido grabarlo el juego, uy, esperaos, que ahora sí ya me está aquí, ¡Uf, jupitas! Vale, ya, entonces, eh, he decidido crearme un Wii, y como veis se ve bastante bien, ¿no? Y bueno, y bueno, entonces, a ver, la cara, ya he elegido, el pelo, va a ser en plan, no sé, como, como un poquito, es un tío normal, no, no, va a ser un tío aquí, va a ser un tío con rastas, ¿vale? Tal cual, un tío con rastas, con rastas, sí, con rastas, pelirrojo, aunque veas que no es pelirrojo, bueno, rubio no, gris, vamos a dejárselo negro, y vamos a las cejas, van a ser en plan muy totas, las va a tener ahí, y van a ser de color negras, ahí, y de grosor, madre mía, que le tape los ojos, ahí, ahí, chaval, chaval, los ojos van a ser así, vale, la nariz, en plan, venga, no sé, tío, como muy tocha, va a ser la nariz más tocha ahí, vale, ya, así, Dios, y la boca va a ser así, en plan, estás gordo, ahí estoy, ahí, y en plan un poco grande, va a tener gafas, las gafas Hitler, y la barba ahí, va a ser en plan súper alto y súper gordo, vale, va a ser gordo, de narices, y su color favorito va a ser el negro, va a ser un poco, va a ser gótico, ¿no? Y su apodo se va a llamar... ¡Joder, macho! Torito, venga, Torito, ¿por qué no? Torito, no, no es favoritos, su cumpleaños es el once, del nueve, paseo, que no, creado del mío por Alex, y ahora qué, salir, salir, guardar y salir, vale, ya está, ya está, entonces, ahí los tenemos, venga, no, 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 quiero ver a los míos, no, 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 que no, que no quiero esto, tío, que no, tío, vayas a tu casa, tío que no, tío madre mía madre mía, tío oye oh Dios vale, ya, ya espero que no entre nadie ahora a mi cuarto porque a veces bueno, vamos a dejar aquí el episodio bueno hoy vamos a dejar aquí este vídeo aquí está, y bueno vale, hasta un siguiente vídeo que será pasado mañana porque como he dicho, mañana mañana no estaré, ¿vale? Toriti acaba de ver que se llama Toriti no Torito, se me ha olvidado, bueno y bueno vale, hasta el siguiente vídeo adiós